Vamos a tirar la atarraya, vamos a ver que es lo que se cuece Vamos a tirar la atarraya, vamos a tirar la atarraya, vamos a tirar la atarraya Vamos a tirar la atarraya, vamos a tirar la atarraya ¡Suscríbete! si, hay unas cuantas chumberas un montón de roncadores un montón un montón de un montón un montón un montón un montón Gracias por ver el video. Un montón, un montón, un montón de pantanita. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Estoy viendo que andan unos cuantos ahí. Gracias. 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 Gracias.